¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo un nuevo video, estamos en el estado de Guanajuato, Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos a mis espaldas, está una iglesia que se llama la iglesia de San Cayetano, una iglesia que data del año de 1722. El reloj que ven allá atrás es un reloj del siglo XVIII, toda vez que la numeración no es igual a la que normalmente estamos acostumbrados a ver. Bueno, les voy a presentar unas imágenes fotográficas del... Estamos en la mina, en la bocamina San Cayetano, aquí en el estado de Guanajuato. Vamos a conocer un poquito acerca de las condiciones en cómo trabajaban los mineros en aquella época de bonanza en la Nueva España, ¿sale? Vamos a conocer un poquito y seguimos reportando, cambio y fuera. Ok, viajeros, bueno, pues ya estamos en la bocamina San Cayetano y aquí está la etapa. La primera etapa de la mina es de 1557 a 1760. La etapa en donde esta bocamina San Cayetano se encontraba en pleno agua. Vamos a conocer un poquito más acerca de la bocamina y seguimos informando. Muy bien, viajeros, bueno, miren, aquí estamos viendo ya algunos datos interesantes de esta bocamina de San Cayetano, de 1803, 1760, parte de la bocamina. Yo creo que esta es la salida, pero miren qué bonito está. Vamos a conocer un poquito más de esta mina. Esta mina, muchachos, se llama San Cayetano y en el interior podemos encontrar algunos negocios para la venta de algún tipo de recuerdo. A ver, vamos a ver qué encontramos. Joyería, colección de minerales, miren para las escuelas. Relajas, piedras, miren para las escuelas. Miren para las escuelas. Miren estas imágenes de mineros, están muy bonitas, muy bonitas, de la época de la colonia. Miren cuestan 45 pesos, no se me hace muy caro, es un bonito recuerdo. Acá también tenemos más, estos otros. Bien viajeros, bueno, pues miren, estamos aquí en una de las tiendas de la bocamina de San Cayetano y pues podemos ver una gran variedad de cuarzos amatistas, cuarzo rosa, cuarzo citrino, cuarzo blanco, cuarzo jade, granate, ojo de tigre, luna, ahumado, coral, en fin, en fin, de verdad es un verdadero placer conocer este tipo de minerales y de lugares que tenemos aquí en nuestro país. Ojalá les esté gustando el video. Miren qué bonita artesanía tenemos por aquí. Seguimos informando. Cambio y fuera. Bien viajeros, bueno, pues estamos en un área de la mina de San Cayetano en donde se nos explica. Estamos en una sala de maquetas. En esta sala de maquetas se encuentra a manera de representación las minas más importantes con las que contaba el Estado. Vamos a conocer algunas fotografías antiguas de cómo eran las construcciones en las que trabajaban los mineros. Tenemos la mina de Cata, la escala. Voy a procurar no hablar, mejor escuchar el mensaje del video. De lo que fue la minería en aquellos años, lo que es la minería actualmente. Algo de explicación local de las maquetas. Son centros turísticos de aquí de Guanajuato. A todo mi turismo, una bienvenida al centro turístico. Las dudas o preguntas que quieran hacerle. Tocante a la minería, por favor. Lo camino de la Valenciana. Con ustedes nos están visitando ahorita. Nuestra mina es muy famosa. Esta mina inició en el año 1557. Lo famoso es que por donde vamos a bajar se extrajo las tres cuartas partes de riqueza a nivel mundial en oro y plata. Pues dice la historia que esa extracción fue por aquí, pero cargado a lomo de guindio. Por 175 años se duró extrayendo los minerales cargados a lomo de guindio por donde vamos a bajar ahorita. Claro que en ese entonces, los señores indios chichimecas eran libres escravos en esta mina. Entraron por aquí al centro turístico. Aquí se colocaron muy casco. Estamos parados en esta parte. Y aquí vamos a recorrer y bajar con esta bocadina a esta carrera. Vamos a recorrer 60 metros a 45 grados de educación para estar abajo de la tierra. 45 metros de entrada. Bien, viajeros, pues espero les esté gustando el recorrido. La verdad me gusta que hable más el guía que yo. Por eso casi no voy a hablar. Vamos a poner mucha atención a lo que dice Miguel. Esta fotografía que está aquí, muchachos, es la alóndiga de Granaditas. Y ahí se ve una placa que dice Hidalgo. En esa esquina estuvo la cabeza de Miguel Hidalgo cuando ya lo había un fusilado. Esta otra es la puerta principal de la alóndiga de Granaditas que fue incendiada por el minero conocido como el Pipila. Unas fotografías muy bonitas, muy cosas. Y vamos a seguir con el recorrido. Estamos en la bocamina de la Valenciana. Espero les esté gustando el recorrido. De verdad, es un recorrido bastante mágico, padrísimo. Y vamos a ver qué más conocemos, ¿sale? Síganme los buenos. ¿Qué estuvo al frente de ella? Se llamó Diego de Valencia, siendo originario de Valencia, España. Y aquí viene el nombre de la Valenciana por Diego. Pero Diego, nada más estuvo al frente de la mina por 11 años. 1557 a 1568. Diego, no logró encontrar riquezas. Diego abandona esta mina por incosteable. Esta mina quedó abandonada por muchísimos años. Hasta el año 1760 llegó un criollo de nombre Antonio de Obregón y Alcocer. En ese tiempo llega el criollo muy pesicote. Al poco tiempo de hacerse cargo de la mina, se le honró con el título conde de la Valenciana. Ese señor conde sí logró encontrar la riqueza ahí abajo, la bonanza. Pero tuvieron que transcurrir ocho largos años para que localizara lo rico de la venta madre. Si llega 1760, tuvieron que transcurrir ocho años. 1768, se le hizo la riqueza allá abajo, la bonanza. Esa riqueza inició en 1768, terminando su riqueza fuerte en el año de 1804. 36 años de riqueza. El hombre se hizo más rico de lo que era niño. Pero cuando traían santo de su devoción, el nombre santo de la vigeniteriana, pensó que el santo le había hecho un milagro de encontrar su riqueza. A él se le dio de mandar a construir el templo, lo precioso del templo. Adentro, donde se encuentra el santo, los atares chateados de oro. Oro laminado, extrañemos de aquí abajo. Aquí afuera estaban unos tejamanes grandísimos. Se nos graban galerones. Abajo de los galerones estaba el grupo de vigenes quebrando. En viajeros, bueno, pues ya estamos entrando a la Bocamina, lo que es la mina de la Valenciana. Es un lugar mágico, padrísimo. Les recomiendo que vengan. ¡Suscríbete al canal!